Estamos en el barrio Solares del Norte, haciendo lo que es el desmalezado y limpieza. Ya comenzando la temporada, se están trabajando dos cuadrillas en todo lo que es el desmalezado y la limpieza del barrio y continuando durante toda esta semana que viene. Y otras dotaciones de cuadrillas están en la zona sur, en la zona norte, con los trabajos habituales de espacios verdes, que es el desmalezado y limpieza en general.